Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de división o el método directo, a ver el directo es así, el que está abajo, 14 por cuánto debo multiplicar para acercarme al de arriba pero sin pasarme, 14 por 7, 98 se pasa, así que 14 por 6 que sale 84, así que por 6 no se pasó. Ahora el 6 que hemos encontrado viene a ser la parte entera, luego el que está debajo permanece debajo como estaba, igualito ahora, de 84 para 95, cuánto falta, 11 y eso viene arriba y listo, ya hemos convertido.